594 dividido por 3, 5 no es menos, por lo tanto con 5, 3, multiplicar por qué número es el próximo, 2, 5, pero no más, 3 multiplicar por 2 es 6, 6 es más, 3 multiplicar por 1 es 3, no es más, ok, subtract, 5 menos 3 es 2, siguiente, 29, 3 multiplicar por 9 es 27, no es más, ok, subtract, 29 menos 27 es 2, siguiente, 24, 3 multiplicar por 9 es 27, es más, multiplicar por 8 es 24, no es más, ok, subtract, 24 minus 24, 0, next, that is not number, therefore finish it, ok, 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 Gracias por ver el video.